Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás Como un espino lloraremos, como un espino y nada más Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás Te recuerdo Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada Y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, de vuelta al trabajo Y tú caminando, lo iluminas todo Los cinco minutos, te hacen florecer Te recuerdo Amanda, la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Amém Amém Y tú caminando, timenando por debilas Eres un arco iris de múltiples colores, todo el paraíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirar del narancha lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Encerro los placeres, yo me pasé al valor, me vine a la cordillera en busca de tu amor. Me fuiste al cerro, alegría y yo siempre detrás, botella, buena moza, no me hagan sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social, avenida Pedromón, como tú no hay otro igual. La ciudad quisiera cantarse con todito el corazón, torpedera de mi ensueño al paraíso, al paraíso de mi amor. Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada niño que tus ojos mire. Y en todo trino cantaré tu nombre, para que no me olvides. Dios pintaré de rosa el horizonte, y pintaré de rosa el horizonte, y pintaré de rosa el horizonte, y doraré de rosa tus cabellos. Para que no me olvides, para que no me olvides, para que no me olvides. Suben a hacer conmigo hermano, dame la mano desde la profunda zona, de tu dolor diseminado, no volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverás tu voz enmudecida, no volverás tus ojos aladrados. Sube a nacer conmigo hermano. Sube a nacer conmigo hermano. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida, que me ha dado tanto. Señoras y señores, bienvenidos a la cuarta jornada de la versión 2010 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Recibamos a nuestros animadores oficiales, con ustedes, Soledad Oneto, y Felipe Camiroaga. Hola. Hola, guapo. Hola. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Viña. Buenas noches, Quinta Vergara. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra cuarta jornada de Festival, donde hemos querido entregar un reconocimiento, Felipe, a los más importantes poetas y cantautores de nuestra nación. Estamos hablando de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de Víctor Jara, de la hermosa Violeta Parra, quienes nos han acompañado con su música, y han formado también parte de nuestra historia. Antes, queremos saludar y agradecer esta hermosa presentación del Ballet Folclórico de Chile, del Bafotti, a cargo del maestro Pedro Cajardo Escobar. El aplauso más fuerte es para todos ustedes. ¡Felicidades! El cerro de los placeres, yo me pasé al valor, me vine a la cordillera en busca de tu amor. Fuiste el cerro alegrío, siempre detrás, por teña buena moza, no me hagas un río más. La plaza de la victoria es un centro social, avenida Petromón, como turno al otro igual. Si quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, va al paraíso, va al paraíso de mi amor. ¡Buenas noches, Quinta Vergara! Quiero partir cantando. ¡Cantando! Porque mi cama huele a ti. ¡Cantando! ¡A tu per... 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 ¡Tito el bambino la va a romper esta noche aquí en La Quinta Vergara! Pero si tenemos que cantar Éxito Sole, también podemos cantar... ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! Este es el ánimo, esta es la energía que queremos mantener toda la noche con este monstruo maravilloso. Nos separamos un instante, ya regresamos a Miña 2018.